Hace tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Fuera de cámara estábamos platicando que al ayuntamiento se le reotorgó un reconocimiento ISO 9000. Me estoy dando cuenta que también tiene varios reconocimientos después de estar aquí al frente de esta institución durante tres administraciones, que se lo ha ganado a base de puro trabajo y pues agarrar el machete e irse al campo a podar. Nadie lo quiere hacer, así que sí que usted sí lo puede hacer. Y eso es muy importante, habla del trabajo que realmente están haciendo desde los pocos funcionarios, que su trabajo es en la calle, en el sol, y pues se le caen arañas, le caen iguanas, le caen alacranes, pero ahí está podando y estupando palmeras y está con la gente. Lo más importante, usted no es de los directores que manda, sino si es necesario participa dirigiendo y participa en la poda y participa en las labores de limpieza. Pues nos hemos dado cuenta que Acapulco, antes de la última entrevista, hubo vacaciones, hubo ciclones, hubo lluvias, ha habido terremotos que afortunadamente no han afectado mucho aquí a Acapulco en forma grave. Y pues quisiera que nos platicara de la aportación el ayuntamiento municipal que representa a Eudio Velázquez, ¿cuál es el trabajo que han realizado para lograr que Acapulco siga teniendo esa imagen? Bueno, primeramente agradecerle a mi gente, a la gente de Áreas Verdes, que la verdad se han puesto la camiseta, nos ha tocado de todo. Pues hoy en la mañana lo hicieron, ¿verdad? Sí, nos ha tocado de todo porque su servidor ya tiene algo de tiempo en esta dirección, pero creo que en estos últimos días nos la hemos visto un poco difícil. Sabemos de lo que ha pasado, no vamos a Acapulco, ¿verdad? En la mayor parte del país. Pero nos sentimos también un poco tranquilos porque vemos que hemos dado resultados, nos hemos adelantado las cosas. En lo que respecta a la dirección de áreas verdes, pues dado resultados que nosotros hacemos operativos de retiro de árboles que están en peligro de caer, sí se cayeron bastantes, la verdad, pero sí nos ha servido que nosotros tomemos las precauciones a tiempo. Sabemos que en la temporada de lluvia, por la experiencia que tenemos, la temporada de huracanes nos pega bastante. En este caso fue una temporada pesadita, pero gracias a Dios la sacamos adelante en coordinación con la, para la redundancia, con la coordinación de servicios públicos municipales. Después del día del huracán, el mero día del huracán, estuvimos organizados por instrucciones de nuestro presidente, estuvimos apoyando a Protección Civil, nos estuvimos coordinando en todo momento, en los retiros de árboles caídos, en la limpieza de las habilidades, hicimos de todo, retirando escombros, y por eso reconocer a la gente de áreas verdes, y no nomás a la gente de áreas verdes, no a la de servicios públicos municipales, a Protección Civil, a bomberos, a tránsito municipal, hicimos operativos con ellos también, anduvimos todos, limpiando la ciudad, y no termina ahí la función de áreas verdes. Hoy en día, hoy precisamente colocamos un centro de acopio, por parte de la Dirección de Áreas Verdes, en el relevar de Renacimiento, a la altura de una tienda conocida ahí de Buenos Aires, a llevar, los compañeros administrativos, colocamos una mesa, nosotros cooperamos con víveres, con un poco de herramienta para nuestra gente, que es alguien más afectada, eso todo por instrucciones de nuestro presidente, nos pidió que nosotros como funcionarios, pusiéramos un granito de arena, y lo hicimos con gusto, la Dirección de Áreas Verdes tiene personal, hoy, mañana, los días que sean necesarios, recolectando lo que pueda la gente, aprovecho en su medio para pedirle el apoyo a la gente, que digo, nosotros tenemos la experiencia, que nos han pasado varias situaciones difíciles como copulqueños, y debemos también de ser responsables, y la solidaridad con las personas que hoy nos están necesitando, ya me sé, gente del DF, que ellos siempre han aportado a los copulqueños, en las situaciones difíciles en las que hemos pasado, la gente de Oaxaca, la gente de Nueva, estamos recolectando, creo que estamos haciendo lo justo, y en lo que respecta pues al trabajo que nos corresponde, pues la realidad es, seguimos trabajando, pedirle también a la gente que no se desespere, tenemos bastante trabajo retrasado, lo reconozco, la ciudad ha crecido bastante, las habilidades son muchísimas, hay prioridades, hay gente que realmente necesita la dirección de Ayer Verde, el governo no se da abasto, la protección civil no se da abasto, entramos también nosotros a la urgencia, estamos trabajando, la gente, toda la semana se dobló turno, la gente de la mañana se dobló turno, han dado, han dado su mayor esfuerzo, eso es de reconocerse, ¿por qué? porque tienen bien puesta la medicina, creo que hemos hecho un buen equipo, y creo que estamos haciendo bien los puestos. Sobre todo, entender emergencias, donde se cayó una palapa, donde la gente, pues hay que entender, que me estaba platicando fuera de cámara, que el otro día, creo que es en Barra Vieja, ¿dónde me dijo? Sí. En Barra Vieja se cayó una palapa, se cayeron muchas cosas, hubo que ir a auxiliarlos, hubo que ir a auxiliar a varias comunidades. Así es, nuestro presidente, Elisado Rodríguez Velázquez, hizo un recorrido por toda la zona turística de Acapulco, y nos convocó, el sábado y domingo pasado, nosotros nos presentamos a San Andrés Playa Encantada, y en la zona de Barra Vieja, estuvimos apoyando ahí a la gente, ustedes saben que son lugares 100% turísticos, les apoyamos con la limpieza, los accesos a la playa, la gente vive de los restaurantes, nos dimos a la tarea de retirar bastantes árboles ahí, la limpieza de los accesos a la playa, el camión central de Barra Vieja, de San Andrés, estuvimos apoyando a la delegada de Barra Vieja, al comisario municipal de San Andrés, hicimos un recorrido también en Loma de Chapultepec, apoyando a la gente, hemos estado activos al 100%, desafortunadamente el huracán también perjudicó ahí los restauranteros, apoyamos con el retiro de Palapas, con la limpieza, toda la gente de jornada acumulada que trabaja, con áreas verdes, sábado y domingo, los dos días estuvieron aplicados, trabajando en pie, sacando la chamba, dando la cara por nuestro municipio, creo que se hizo un buen trabajo. No, pues algo muy importante, ¿cuántas toneladas de basura han estado retirando diariamente? Porque te bajan mucho cascajos a los cerros. En la dirección de LFR, aproximadamente diario, en estos días hemos retirado fácil, fácil, unas 14 toneladas de porra, retiramos nada más lo que ha generado áreas verdes, ha generado la coordinación de servicios públicos, hace dos días terminamos los trabajos de la avenida escénica, retiramos bastante poda también, se limpiaron las luminarias de toda la avenida escénica, hemos estado activos, como siempre, la dirección de LFR trabajando, lo hacemos con gusto, queremos que nuestro Acapulco se mantenga limpio, que se vea bien, pues estamos a las órdenes. Pues estoy seguro que van a seguir teniendo resultados, ustedes son gente de trabajo, y que, pues a pesar de que en Acapulco, la gente que no sabe es sísmico, entonces siempre está temblando, la única diferencia con otros estados es que, aquí los temblores liberan energía, porque está uno cerca de un vidrio de aluminio, está vibrando, entonces te das cuenta que aquí hay microsismos, muy seguidos, entonces, de alguna manera, pues ya estamos acostumbrados, no sé si sea bueno, porque la tierra libera energía, pero pues aquí en Acapulco y Guerrero, siempre estamos preparados, porque no sabemos cuánto se va a venir el gran terremoto. Así es, pues vivimos en una zona sísmica, todos lo sabemos, los guerrerenses, los acapulqueños, los que nacimos en esas tierras, sabemos que es una zona sísmica, pero tampoco eso nos debe dejar confiados, tenemos que tomar las precauciones de vida, hacer caso a lo que dice protección civil, son buenos también los circulanos que se hacen, ese día acabábamos nosotros de hacer un circulante, pero aquí en la dirección de la red, dentro de toda la zona militar, al poco momento sucedió el terremoto, eso se habla también, su servidor habla seguido con el personal de la red, cosas que se vayan a la mañana, y poner al tanto a la gente, que no es algo, es algo que nos puede ocurrir, debemos estar prevenidos, yo les pido también a mis compañeros, que estamos viviendo tiempos difíciles, por la naturaleza, que chequen el área de trabajo, antes de iniciar esos trabajos, con los cables tirados, la gente anda un poco distraída por lo mismo, una tensa, tomar las precauciones de vida, colocar los cómodos en el área que vamos a trabajar, en su equipo, su herramienta, deben tener mucho cuidado, pues son cosas que nos han servido, hemos tratado de llevar una buena comunicación con los compañeros, creo que han funcionado, y estamos al 100% trabajando con la ciudad. ¿Se recomienda algún reforzamiento para las propiedades, sobre todo donde hay madera, donde hay mucha palapa, donde hay mucho, que las palapas, bueno, aparentemente caen, pero son troncos muchas veces, palapas muy altas, muy gruesas? Nosotros, como áreas verdes, yo les pido a los compañeros de todos los días, por donde pasamos, vamos a dar cuenta, levantando un censo de los árboles que están por caer, tenemos una relación de los árboles que están en peligro de caer, y mandamos a talar, obvio, con la autorización de ecología, eso nos ha ayudado bastante, en tener menos trabajo, o padecer muchas situaciones difíciles, nos vamos adelantando a lo que puede pasar, es prevenir, la prevención hace la diferencia, es lo que puedo comentar, como director, pues yo te felicito, ojalá y este, que no dejen dar todo el apoyo, todas las herramientas, porque te toca el trabajo de campo, el trabajo de piso, el trabajo de calle, el trabajo de sol, ahora sí que, el trabajo más pesado, sol, mar y tierra, y árboles, y maleza, y todo aquello que, hemos soportado todo, tenemos la capacidad, para hacerlo, lo hacemos con gusto, por nuestra ciudad, creo que cada quien, en su lugar, donde esté desempeñándose, hoy me toca estar, en la dirección de las Verdes, lo hago con gusto, tanto de que mi ciudad, se vea diferente, aporto lo que puedo, lo humanamente posible, lo hago con gusto, y mis compañeros también, se ha demostrado, está lloviendo, con sol, con lluvia, la dirección de las Verdes, no para, seguimos trabajando, yo le agradezco mucho, a mi personal, que ha dado la cara, por la dirección, yo te agradezco mucho, esa oportunidad, de esta entrevista, deseo de todo corazón, que tu equipo, y tu gente, sigan trabajando, y que la gente, sepa que, pues afortunadamente, con todas las direcciones, pues ustedes, están atendiendo, esta oportunidad, la gente que llega, de, como se llama, de, de México, que entra por las avenidas, principales, pues ve una limpieza, en todas sus avenidas, ve, el infonavio Cuauhtémoc, este, la entrada a Acapulco, y es trabajo, trabajo de estar ahí, de estar podando, de estar mantenimiento, árboles y todo, pues te agradezco, mucha atención, algo del trabajo, que están haciendo, que se me ha olvidado preguntar, que ustedes están realizando, algo, no, no, pues tenemos pendiente, lo del programa, que, ya tenemos algo retrasado, lo de, construyendo jardines, en tu escuela, se suspendieron las clases, por lo que pasó, lo teníamos programado, para esta semana, pero sigue en pie, en un programa, que, vale la pena, vamos a, apoyarnos con gente, que es capacitada, con gente, que sabe, los temas ambientalistas, hoy, que más que nada, está en boga, ¿no?, todo lo del cambio climático, como parte de Aries Verdes, no terminamos, simplemente nada más, de limpiar las bebidas, queremos hacer conciencia, en la escuela, con los niños, de la importancia, de los árboles, ahorita estamos viendo, los resultados, de todo el mal, que le hemos hecho al planeta, Aries Verdes, va a poner su rendimiento de arena, muy bien, yo te agradezco, mucho esta atención, y estamos muy agradecidos, tu nombre para sustento, nada más, Jaime Manzanares Grafain, director de Aries Verdes, en el municipio de Atapur, gracias, gracias.